Me habían estado pidiendo postres así que los estoy complaciendo, hoy les traigo una receta rica que es una tarta de turrón o en algunos lugares lo conocen como merengue. Si no lo has suscrito en mi canal, suscríbete, dale a la campanita, compartí y dale like. ¡Comenzamos! Vamos a colocar la clara en un recipiente para batir. Para endulzar le voy a colocar dos sobrecitos de stivia, una cucharada de vainilla y batimos hasta llevar a punto de nieve. Y ahora vamos a poner 30 segundos en el microondas a potencia máxima. La tenemos y vamos a seguir batiendo. Y listo. Ahora en una taza vamos a colocar nuestra yema. Vamos a batir. Vamos a agregar 10 gramos de harina de almendras, media cucharada de polvo para hornear, 5 gramos de chocolate, media cucharada de aceite de oliva y un sobre de endulcorante. Ahora vamos a revolver. Ahora voy a agregar una cucharada de leche de almendras. Si nuestra mezcla está demasiado espesa, le agregamos un poquito más de leche de almendras. Ahora un recipiente que sea para microondas, lo vamos a encasar. Vamos a agregar nuestra mezcla. Y ahora voy a colocar en el microondas por dos minutos. Por acá tenemos ya. Vamos a sacar con mucho cuidado. Para decorar nuestro turrón lo vamos a poner dentro de una bolsa. A algunos lugares le dicen turrón, a otros le llaman merengue. Ahora con la ayuda de la tijera le voy a hacer un corte diferente. Comenzar a decorar. Para darle un toque final dulce vamos a utilizar miel de maple que es sin azúcar. Una cucharada nada más. Y por último si tienen vasas, alguna fruta o algo, lo pueden poner en la parte de arriba. Por acá estamos. La tarta se ve súper rica. Ya vamos a probar. Lo primero que voy a probar va a ser el turrón. Miren el turrón no quedó como normalmente estos en los pasteles, que es así como bien cremoso. Quizás se podría omitir el paso de colocarlo en microondas, porque queda demasiado reseco. Y tiene un sabor rico. Tiene un sabor súper, súper rico. Más con la miel de maple que le pusimos, súper bueno. Ahora voy a probar el pan de nuestra tarta. También está bueno. Como le puse poco de endulcorante, o endulzante, o como le queramos llamar. Siento que está un poco simple, pero la combinación está súper buena. La parte de abajo está un poco simple. No tiene tanto sabor dulce. Y la parte de arriba sí está dulce. Tampoco hay que exagerar y consumir demasiado endulcorante, porque al final cada bolsita tiene también 2 gramos de carbohidratos, así que no podemos consumir un montón tampoco. Esta receta está súper fácil. Ya vieron que se hacen un ratito. Siempre bajan carbohidratos. No tiene azúcares añadidas, así que usted puede consumirlo. Ya vieron que los postres están fáciles, así que no pueden decir que están difíciles. Me habían dicho ahí, varios me escribieron que querían más postres, así que les estoy trayendo más postres. Está súper rico. Espero que lo puedan hacer. Si lo hacen, me comparten la imagen de cómo les quedó y me comentan qué tal les pareció. Con la parte del endulcorante o como le queramos llamar el azúcar falsa o como sea, el endulzante, ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes deseen. Yo solo le pongo, trato de ponerle lo mínimo, por ejemplo, al pan solo le puse una bolsita. Ahora bien, esto como está un poco simple, ustedes lo pueden comer con café. Le va a quedar súper rico. Más chuponeado. A mí me gusta chuponear el pan en el café. Súper bueno. Espero que disfruten esta receta. Háganla, háganla, de verdad háganla. Y me comparten fotos de cómo les quedó, qué tal les pareció, si les ha gustado. Y compartan con su familia. Háganle ahí algún postre de este. Díganle, mira, les regalo este postre. Por acá está, yo lo hice. Y lo bueno es que en el microondas no necesitan tener, por ejemplo, mayores implementos. Para la parte del turrón yo utilicé una batidora, pero ustedes lo podrían hacer también con un tenedor. Aunque sí le llevaría un poco más de tiempo. Así que acá está. Yo voy a disfrutar de mi postre. Nos vemos y les seguiré trayendo más dulzura. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!